ah hay dolor y por qué ese pelo tuyo caoba con el caoba pega para allá ay yo creía que era porque no cogía carcoma saludos buenas señor pérez si soy yo usted fue quemando a comprar los dulces si, cógelos mi amor son tuyos son mil pesos, yo soy sorprendido contigo, toma gracias, la propina, ahí está la propina delivery, etérica esos mil pero lo que le quedan son 20 pesos no mi amor tranquila, tú le haces competencia esos bombones, ven vamos a chuliar ay no pero no te me pongas si mami chula, tú me invitas discúlpeme, yo soy un hombre perdóname, yo quisiera como que ustedes paren paren por favor, yo tengo dos hijos chiquitos aquí, dos hijos chiquitos y ese chuli mameo, tengo dos hijos pequeños, paren por favor, paren está aquí, está aquí yao pero vamos a ver de celo pues si mami, linda chula mami que chulinda mami damase tu whisky, damase tu whisky ay no me yufe señores, señores, señores no deje evidencia Por favor, por eso es que esta sociedad está como está. Es decir, yo no entiendo cómo ustedes no tienen lógica, Dios mío, esto no es justo. Son dos hijos pequeños que yo tengo, ustedes no pueden estar en este espectáculo. Pero nosotros hicimos lo que usted dijo, usted dijo, parense, parense. No, es que tienen que parense, Dios mío, ese acercamiento, ese chulo y mameo. Señores, esto no es un parque, esto no es un parque. ¿Qué es esto de un parque? No, esto no es un parque, esto es un banco que está frente a una casa de familia. Por favor, tengan dignidad, usen la lógica, eso no está bien. Los hijos míos quieren salir a jugar y yo los tengo para, no, no salgan, no salgan. Yo no quiero que vean este espectáculo, por amor de Dios. Mira, mami, yo te voy a decir una verdad. El hombre tiene razón. O sea, vamos a vernos en otra oportunidad, en otro sitio. Aquí no. Eh, caballero, discúlpeme. Perdón. Gracias. No, no lo vuelvo a hacer. Ey. Te va a quedar ahí, no va a venir a atender otro sitio. Te va a quedar ahí, no va a venir a atender otro sitio. ¿Qué pasa?